Música Nos encontramos en Acatic y bueno pues está dando comienzo el desfile de los carros alegóricos de la Virgen de la Candelaria y bueno pues estamos viendo a lo que son los charros para que puedan dar inicio con este bonito desfile Bueno pues en este año de la vida en Cristo y el comportamiento social cristiano queremos honrar a nuestra Madre Santísima de la Candelaria en este solemne recorrido de su imagen bonita en las calles, este es su pueblo que la ha nombrado como su reina y señora dice el directorio sobre piedad popular y liturgia que las fiestas ven a María como realización concretas del designio de Dios y son ocasión para proclamar sus maravillosas obras en sus siervos Honremos pues a María Santísima en este recorrido que a ella nos lleve a reconocer en la fe nuestra dignidad para que tomemos conciencia de esa vida digna del Evangelio de Cristo y que en las bienaventuranzas recorramos con Cristo el camino que nos hace auténticamente felices Bueno pues así es como comienza este hermoso recorrido pues que bien lo dice a nuestra Madre Santísima de la Candelaria y bueno pues obviamente no podían faltar los danzantes vienen pues engalanando esta procesión ellos pues siempre demostrándole a Dios y a la Virgen a la Virgen a nuestra Madre Santísima de la Candelaria demostrándole su fe pues de una manera muy peculiar de una manera divertida de una manera pues ya muy tradicional que es la danza ahí está en la danza puede participar desde el más pequeño hasta el más grande es algo, una manera muy divertida muy colorida una hermosa manera de vivir la fe de demostrarle a Dios pues con su danza lo mucho que se le quiere y pues más ahora hoy 2 de febrero se le demuestra a la Santísima Virgen de la Candelaria pues esa bonita fe que ellos tienen y como le decía pues desde el más pequeño hasta el más grande todos participan ahora se da paso al primer carro de esta tarde que tiene por nombre Jesús predica las bienaventuranzas el sermón del monte muestra la ética de Jesús la manera como quería que vivieran sus discípulos y discípulas para que sólo de esa manera fueran herederos del reino de Dios las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham ordenándolas al reino de los cielos ahí está este primer carro con este tema que Jesús predica las bienaventuranzas pues Él predica como Él quería que fuéramos sus discípulos y discípulas que responden al deseo de la felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre nos enseñan el fin último al que Dios nos llama el reino la visión de Dios la participación en la naturaleza divina la vida eterna la afiliación el descanso de Dios nos colocan ante opciones decisivas con respecto a los bienes terrenos purifican nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios sobre todas las cosas y bueno detrás de este carro pues ya viene otra danza pues donde podemos ver que siempre elaboran muy bien todos sus trajes sus penachos todo es muy colorido y bueno estas danzas nunca pueden faltar en este tipo de peregrinaciones en este tipo de procesiones que bueno siempre están adornando y pues haciendo de estos desfiles algo muy hermoso que pues a todo mundo nos gusta bueno pues ahí está pudimos ver a esta bonita danza del Refugio Paredones que bueno unos trajes que la verdad llaman mucho la atención muy bien elaborados y bueno también vienen unas pequeñitas engalanando esta bonita danza del Refugio Paredones aquí vienen todos caminando preparándose para hacer alguna danza en honor a la Virgen de la Candelaria así es vienen pues es todo un ritual con tambores con inciensos ellos preparados para danzar en todo momento ahí está con el movimiento de esos penachos que siempre nos entretienen que nos encanta ver este tipo de danzas y bueno pues podemos ver a chicos y grandes hombres y mujeres que aman danzar aman danzarle a Jesús a la Virgen pues realmente es una pasión estas danzas pues hay que ser muy entregados muy disciplinados para poder estar en condiciones de hacer estas danzas tan hermosas haciendo todo un ritual los danzantes que siempre tienen un gran papel que la verdad no sé qué serían las procesiones sin ellos y bueno pues están dando paso ya al segundo carro de esta tarde que tiene por nombre bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra este es el título de este segundo carro alegórico en esta tarde aquí en Acatic y bueno pues dice así Jesús se presenta a sí mismo como el manso del que habla esta bienaventuranza e invita a imitarlo a seguirlo por su camino con la cruz a cuestas tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón encontrarán reposo para sus almas porque mi yugo es el mejor y mi fardo es liviano quienes son los mansos de quienes habla Jesús son los que sufren con paciencia las presunciones y las injusticias bueno pues ahora podemos observar y escuchar a unos pequeñitos de una banda de guerra que las bandas siempre también participan y aparecen obviamente no pueden faltar hacen una gran presentación y amenizan esta tarde bueno ahora esta banda da paso al tercer carro que lleva por nombre bienaventurados los misericordiosos porque encontrarán misericordia bueno este carro tiene como significado la misericordia no se trata de cualquier compasión sino de la compasión del padre por los pecadores a los que quiere salvar para lo cual envía a su hijo nos lleva a alegrarnos por la conversión de los pecadores y perdonar a los que nos persiguen y son enemigos deseándoles el bien de la salvación bien pues este es el tercer carro TV Cable de Tepa la televisión de los salteños ya tiene alta definición déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital tú quieres algo mejor mereces algo mejor y necesitas algo mejor pide alta definición ven y contrata hoy mismo sin contrato forzoso y al mejor precio TV Cable Tepa la televisión de los salteños ahora Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y modem inalámbrico más 97 canales por sólo 389 pesos pídelo como Combo 3 bueno ahora podemos ver otra danza también del refugio paredones estos estos penachos y estos trajes bueno pues también son muy coloridos creo que más coloridos que otras danzas bueno tienen muchos integrantes viene también con sus tambores bueno pues como les decía y lo sigo lo sigo diciendo estas danzas ya son tradición ya son tradición en estas procesiones una vez me 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 Así es como estos danzantes van terminando su caminar, su danzar. Bueno, dan paso también al cuarto carro que tiene por nombre, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, pues en este carro podemos ver lo que es por primera vez aparece la palabra Shalom en el Antiguo Testamento, en la promesa de Abraham. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Es una promesa de vida eterna. En Jesús se lleva a cabo la obra panificadora por sí mismo del Padre. Jesús dice que debemos buscar siempre la paz en tu trato con los demás, no pelear con todos y por todo. Otra danza que tiene por integrantes a niños pequeños, a adultos que vienen danzando y bueno, pues si pudieron ver, tenían a una bandera de México. Y pues el viejito que no podía faltar. ¡Ay, gracias! Ahí están. Así es como esta danza, pues se va obviamente danzándole al Señor y a la Virgen, que esta noche pues es la festejada. Esta tarde del 2 de febrero, pues de este año 2015. Aquí viene, pues, el quinto carro. Un carro muy hermoso, adornado de una manera espectacular, que tiene por nombre Bienaventurados, los perseguidos por causas de la justicia, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Pues este es el quinto carro, donde, pues, dice, madre, tus hijos ausentes te veneran. Pues ahí está este carro, dice, el reino de los cielos, ya desde ahora y para siempre, de los pobres de espíritu y de los perseguidos a causa de Jesús y de la justicia de los hijos del Padre. Los hijos de Dios ya tienen la vida eterna y todos los dones del reino. ¿De qué justicia se trata? La justicia, que viene de la fe de Jesús, es la nueva justicia filial. La persecución es Bienaventuranza, porque es consecuencia directa de la comunión con el Padre, el Hijo y sus demás discípulos. Hay muchas personas presas, perseguidas por la ley. Es dichoso el que padece persecución por su empeño en ser santo o por ser fiel a Cristo, con paciencia y con alegría. Así es. San Bernardo dice que la prerrogativa de los santos mártires, el cristiano fiel a Jesucristo, es de hecho también un testigo que refleja o cumple esta Bienaventuranza. Aún sin llegar a la muerte temporal. Se hace una petición a la madre de Akatik, ayuda a nuestros hermanos perseguidos a causa de su fe. La Deutschland tiene un testigo que написa ante eluchador de la humanidad. La naturaleza tiene un testigo que se hace a sus diamantes. La naturaleza tiene un testigo que ha indecido. Pues este carro tiene por título Bienaventurados los que trabajan por la paz Y bueno pues como bien lo interpreta este carro Hablamos obviamente de la paz Y se ve un mundo, un mundo lleno de paz Blanco, con palomas alrededor, con flores, con niños Que representan esta paz que todos queremos Queremos que nuestros pueblos estén unidos Y bueno pues comencemos desde nuestras familias Que haya esa unión Luego en nuestra comunidad Luego en nuestro pueblo En nuestra ciudad Y así hasta que lleguemos al mundo entero Así es Este hermoso carro que podemos ver en pantalla Nos da un buen significado Queremos la paz del mundo Queremos la paz con todos nuestros seres amados Que nadie, nadie se pelee No hay injusticias Y bueno pues empecemos por nosotros mismos Teniendo paz interna Para poder dar paz a los demás Ahí va este, este carro Que nos deja un buen mensaje ¡Calio! U osób Tiene que estar un buen mensaje Bienven attitudes ¿Pristo? TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños Ya tiene alta definición Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor Y necesitas algo mejor Pide alta definición Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso Y al mejor precio TV Cable Tepa, la televisión de los salteños Ahora, Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y modem inalámbrico Más 97 canales Por solo 389 pesos Pídelo como Combo 3 Tenemos otra banda de guerra Al parecer la mayoría mujeres Ah no, perdón Ya encontré más hombres acá Vienen apoyando también a su Virgen A su Virgen de la Candelaria Así es Estas bandas de guerra Que no pueden faltar Bueno pues ahora Por último El carro más esperado de todos Que pues Lo vienen cuidando Esta valla La valla de Nuestra Señora de la Candelaria Ahí vienen todos los sacerdotes El Señor Cura Y bueno pues Todos los encargados De su iglesia Que bueno pues Son los que vienen A cuidado De esta imagen De esta bella imagen Que pues es la patrona Es a quien se festeja Esta tarde Esta tarde Que bueno pues Hay un clima Es un poco frío Con algo de lluvia Pero Aquí seguimos Vestejándole a ella La banda de guerra Sigue tocando Para esperar Este momento Maravilloso Maravilloso Donde podremos ver pasar A la Virgen de la Candelaria Que es quien nos protege Nos cubre Con su manto El día de hoy También todas las personas Que pues vienen a ver este desfile Están incorporándose A esta procesión Uniéndose a la valla A estas personas Que cuidan De la integridad De la integridad De esta imagen Aquí vienen Y bueno pues dentro De esta valla Como lo comentaba El señor cura Los sacerdotes Los seminaristas Y todas las personas De la comunidad De la iglesia Que ayudan A que se honre Esta bella imagen Que pues es el motivo Que nos tiene aquí Esta tarde Aquí en Acatik El motivo del festejo Esta virgencita Bueno pues aquí está Se viene acercando Bueno pues este carro Que tiene como título María Mujer de las Bienaventuranzas Ahí está Bueno pues la imagen Viene cubierta Con un plástico Porque pues obviamente Tienen que protegerla Como les comentaba Esta tarde Pues el clima No nos favoreció del todo Pero las personas Los fieles Los sacerdotes Todos estamos aquí presentes Con esta fe Que le tenemos a ella Esta hermosa tarde Que ella la engalana De una manera extraordinaria Con este carro Que lo adornaron Pues muy hermoso Que hace una representación De ella Pues de una manera Perfecta Prácticamente perfecta Viva la Virgen de la Candelaria Viva la Virgen de la Candelaria Es lo que las personas Gritan en esta tarde Aplauden Y van tras ella Así es Pues las personas Siguen caminando Tras ella Es interminable Este El mar De las personas Que viene tras ella Caminando Rezando Aplaudiendo Cantando Todas muestras De su cariño Y su fe Los cohetes Ya comienzan También A escucharse Este festejo Se siente Estamos presentes Con ella Las personas De Akatik Están felices Están de fiesta Tienen a su Virgen Con ellos Están honrándola Dignamente Y bueno Pues así es como Así es como termina Esta procesión De esta tarde Así termina Pues Como lo pueden ver Pues estas personas Le tienen mucha fe A la Virgen de la Candelaria Aquí en Akatik Y bueno Pues así Así es como se festeja Aquí en Akatik Y bueno Pues esta fue la procesión De la Virgen de la Candelaria De la Virgen de la Candelaria De la Virgen de la Candelaria De la Virgen de la Candelaria